El día sábado tenemos el campeonato interno de la escuela, el campeonato ya es el décimo campeonato interno de la asociación Taekwondo Jujuy, así que bueno, preparándonos con los chicos con las mejores expectativas. Lo importante siempre es tener competencia y que los chicos se puedan medir para saber dónde están parados. Exactamente, lo importante es que ellos puedan tener distintos rivales para ver el trabajo y qué es lo que hay que corregir y qué es lo que hay que seguir mejorando. Esto es más que nada para que ellos tengan movimiento, tengan roce, contacto, cosa de después poder salir de la provincia y competir en algún campeonato más grande. Sobre todo también para hacer el balance como un profesor, si se quiere, para ver qué hay que corregir y qué hay que mejorar. Por supuesto, eso siempre está a la vista con ellos, con los competidores más grandes, la gente que está en la selección, siempre uno está mirando y poniendo el ojo, tanto en ellos como en los rivales. Jujuy tiene un semillero importante de lo que es taekwondo y acá vemos chicos muy pequeños. ¿Desde qué edad se puede empezar a practicar este arte marcial? Bueno, nosotros estamos trabajando a partir de los cuatro años, a partir de los cuatro años en adelante trabajamos con los chicos, fundamentalmente en la parte de coordinación, en la parte de educación más que nada. Una vez que ellos ya están incorporados en el sistema ese que estamos trabajando de base, recién empezamos a poner un poco más énfasis en la parte competitiva y deportiva. ¿Esta educación tiene que tener una parte de divertimento? Digo, porque todavía son chicos, si se quiere. Sí, por supuesto, es parte recreativa y parte de educación también, eso es. Si no, el chico se aburre en un arte marcial donde tiene una base militar muy fuerte. Si uno empieza de esa manera, el chico no le va a agarrar el gustito, digámoslo así.